Tenemos un reconocimiento especial para don Enrique que otorga discos Orfeón, Videobox, Grupo Fórmula en nombre de todos nosotros, el equipo de colaboradores de Orfeón, de la familia Escárraga también con todo cariño a un gran artista que se merece todo nuestro reconocimiento. Felicidades maestro. Gracias maestro, muchas gracias. Dámelo por favor. Toma el dígala. El dígala está pesado, cuidado. ¿Quiere por ti? Detente porque. Ahora, deténganme. A ver, a ver. Está bien, está bien, está bien. Nada, nada, nada. Vamos a pegar un poco. Aquí al centro, por favor. Las cejadas. Pero este, tal vez eso sea un acicate como para que gente como yo no deje y se duerma en sus dobleles. Y eso te ha obligado, me ha obligado a progresar todos los días. Lo que hago, lo hago con toda dignidad, lo hago con mucha vergüenza. Y trato que todo lo que hago salga por lo menos digno para que la gente salga diciendo, qué bueno que vine a ver a esta señora. No, que vean más lo que venimos a ver. O lo que queda de Guzmán. Es muy difícil a estas alturas comprobar que sigo siendo un hombre trabajador y con muchas ganas de comerme el mundo a pedazos. Me falta un pedazo del mundo y lo quiero todo. Muy bien. Nunca, yo soy de un hombre, no lo tengo considerado. Pero sí sé que vivir cuesta. Tienes, no es gratis. Algo tienes que pagar. Es como aquí en el estacionamiento. Tienes que pagar tu estacionamiento. Me han costado, me han costado. Por haberme hecho dos operaciones a corazón abierto y perdido el riñón por cálculos reñales. Es decir, he tenido los problemas que tiene todo el mundo por vivir. Porque la vida cobra. Y cobra fuerte. Pero también tiene muchas satisfacciones. Estos agazajos de hoy, pues no los cambio por el mundo. ¿Tu nieto? Mi nieto, hoy hablé por teléfono. Tiene gripa. Y voy a ir a comer a mi casa. Pero yo le dije, quiero ver primero qué clase de gripa traes. Pero estará hoy conmigo. Otra pregunta. Un placer verlo, señor. Gracias. He estado mucho en eso porque todos. Por ejemplo, Juan Gabriel era muy organizado para sus cosas. Lo sé porque fuimos muy amigos. Y hablamos mucho de cuando nos jalaran las patas de otra manera. Y de todas maneras, alguien empieza a decir, no, no, no. Eso está mal. Y todo el mundo empieza a reclamar. ¿Qué va a pasar? No sé, pero yo ya muerto a mi madre madre. Entonces, he hecho todo lo que tengo. Muy repartido. Sé para quién es cada una de las cosas que tengo. Seguramente, hasta Silvia, al final, le va a dar algo. De lo que tengo por ahí guardado. No sé si ella me dejé algo. Pero aquí tiene un par algo muy bonito. No sería buena de un día que preguntarle. Tania, hoy en un día pregúntele. ¿Y qué dijo? ¿No dijo? Yo sí le iba a preguntarle su cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Y lo quisiste? ¿A cómo es el cumpleaños de Alejandra? No, yo no. Alejandra, su cumpleaños es dentro de una semana. ¿Y usted cómo lo va a celebrar con Alejandra? No todo me ha salido bien. He metido mi pata y en muchos momentos debía haber hecho. Al principio, especialmente cuando yo empecé, por necesidad, por hambre, por ganas de ganar dinero, por tener con que comprarme unos calzones mañana, hice cosas que no debía haber hecho. Y sí me arrepiento. Pero vuelve a ser parte de los ladrillos con los que vas construyendo una vida. No sé de qué tamaño quedó mi pared o qué tan derechas están mis barbas. Grandes son porque he trabajado toda mi vida. Que duren para siempre es lo ideal. Ojalá. Pero sí, mis cagadas las he dicho. Igual que todo mundo. La carrera, me refiero tanto a problemas de trabajo, familiares, etc. ¿Tú tienes escándalos? ¿Tú has tenido escándalos? Tienes muchos donde te quede. ¿Verdad que sí? No, todos tenemos una piedrita con la que tropecemos. Es decir, el chiste es reponer el camino y parcharle donde la regaste y ver dónde no se hace el oye para que mañana se tropiece otro poche en el mismo agujero. Igual que los tuyos, igual que los de todos. Es difícil, claro que es difícil. Ojalá quede bien marchado lo que he estado haciendo. Pero he hecho lo que puedo, lo que se hace. Y sí quedó bien, qué bueno. Y sí no, pues así quedó, pachadito, como de un ser. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?